Hola y bienvenidos a este su canal soy Totonaco hoy hablaremos del tema de los animales en Totonaco, Takasni, Takasni, Empezamos con la gallina que se dice Styrian, Styrian, Gallo, Tuturukot, Tuturukot, Gato, Mitsu, Serpiente, Trugua, Trugua, Cerdo, Pashni, Pashni, Caracol, Shohne, Shohne, Guajolote, Tahna, Perro, Chiche, Chiche, Alagran, Tascuru, Tascuru, Colibri, Honuno, Honuno, Búho, Monchni, Monchni, Águila, Pichagua, Pichagua, Mariposa, Shpepelea, Shpepelea, Ave, Espitu, 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 Grillo, Silahni, Silahni, Ratón, Silla, Silla, Pez, Skiti, Skiti, Mosca, Shimawa, 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 Hormiga, Chan, Chan, Jonejo, Skau, 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 Rana, Tengen, 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 Tortuga, Kajjan, 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 Armadillo, Kuyu, 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 Murciélago, Shkita, 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 Avispa, Kajjan, Kajjan, Babosa, Lutekeluwa, 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 Pato, Patax, Patax, Vaca, Huakash, Huakash, Burro, Ashnu, Ashnu, Camarón, Skatán, Skatán, Si te está gustando el contenido, por favor suscríbete y activa la campanita.